muy buenas a todos carpis bienvenidos a un nuevo vídeo el fin del pasado os traje una noticia que a muchos os gustó y es que chucky tendrá serie de televisión como hice con la supuesta chucky 8 que por ahora se ha retrasado de la cual realicé un vídeo de lo que quería ver en esa película voy a hacer lo mismo con esta serie es un que quiero ver en la serie chiles play me gustaría que vosotros dejaréis en comentarios qué es lo que queréis ver o si estáis de acuerdo con algunas de las cosas que yo quiero ver así que sin más comenzamos como sabemos es una serie que se va a situar después de culto chucky es decir va a ser una secuela de la séptima entrega y que mantiene todos los hechos de las anteriores películas y además se ha confirmado que brad duri volverá a ser la voz de chucky por lo tanto una de las cosas que me gustaría ver sí o sí en esta serie para que funcione es que los mismos actores que han interpretado a los personajes icónicos de la saga como por ejemplo tiffany andy kyle y mica vuelvan a la serie algo muy probable ya que don siempre ha dicho que esto es como una saga familiar son todos como una familia y dudo mucho que utilice a actores diferentes para interpretar a esos personajes que ella tiene mentalizados en jennifer tilly en alex vincent en fiona durif y demás así que una de las cosas que quiero ver es el regreso de los actores originales de la saga hablando de los actores de la saga también me gustaría ver cameos de otros actores que han aparecido en la saga por ejemplo volver a ver al personaje de karen norris tyler da silva ese tipo de personajes que siempre han estado ligados en la saga y que no se han vuelto a ver y ya que los quería ver en chucky 8 pues por qué no hacer un pequeño cameo o tener un capítulo dedicado a esos personajes para ver cómo les hay sin duda un punto importante en las series de televisión es que se puede expandir y explicar mucho más las cosas que en una película de hora y media ahora tendremos capítulos de 45 50 minutos casi una hora de chucky por cada capítulo y son 8 es decir casi 8 horas de chucky prácticamente a la vez esto da oportunidad de que don mancini pueda explicar agujeros de guión que hay en la saga como por ejemplo lo que ocurre entre curse y cool que es mucho también qué pasa con glenn y glenda que imagino que su universal no está por medio de esta serie aunque todavía no hay nada confirmado puedan utilizar a estos personajes y hablar de ellos y qué pasó sobre ellos quizás explicar un poquito más el tema del vudú que no se quede solo en vudú para torpes sino que profundicen mucho más en ese campo ya que se llama chips play y chips play fue la primera película que introdujo el tema del vudú de una forma bastante buena me gustaría que se retomara eso y que no se hiciera tan cómico como el tema de encontré un hechizo en vudú para torpes puntocom quiero que se hable del vudú como toca estaría bien algo que era como una secuela que siempre he querido ver pero que no se ha realizado y es que andy tuviese un hijo en este caso ya sabemos que su relación con de silva no funcionó pero y si hubiese tenido otras relaciones de las cuales él tiene un hijo y chucky sabe de la existencia de ese hijo o descubre de la existencia de ese hijo y va hacia el hijo de andy para vengarse por no haber podido conseguir su propósito en las primeras películas estaría bien que chucky fuera por un supuesto hijo de andy y aunque sé que andy en el canon actual no tiene ningún hijo si se lo sacaran de la manga y se lo sacaran bien es posible que pudiera funcionar molaría ver capítulos en los que esté interviniendo un supuesto hijo de andy obviamente le gustaría saber más sobre alice si realmente está en la muñeca o ha muerto de verdad quiero que don acabe con todas esas dudas que tenemos en esta serie aunque es una serie que no termina ahí sino que podría continuar en una octava película como es su idea si la serie tiene éxito obviamente imagino que tendrá más temporadas por lo tanto podríamos tener a chucky durante mucho tiempo en la pequeña pantalla y don podría tener mucho tiempo de atar muchos cabos sueltos me gustaría que el muñeco no fuera digital sino que se usara también el tema animatrónico y que tuviese un poquito más de presupuesto para cada capítulo más que nada para poder hacer que el muñeco tenga una movilidad buena y no sabía tan falso como en estas últimas películas sino que se acerque más a la trilogía original que aunque parezca mentira la trilogía original tenía más presupuesto y el muñeco no sabía tan falso como en estas así que me gustaría que apostaran un poquito por esta serie porque ver a un muñeco mal hecho durante ocho capítulos de una hora la verdad es que no nos gustará a nadie me gustaría también que mantuvieran el tema gore que se ha mantenido durante las tres últimas películas que creo que ya se ha convertido en un sello del propio chucky y luego me gustaría ver también a brad durif en algún tipo de flashback que nos contase alguna cosa antes de su traspaso a ese muñeco o alguna cosilla de brad durif aunque no interpretase el personaje de chasley rye pero yo creo que brad es el alma de esta saga y él debería tener algún tipo de reconocimiento y apuestos que también haga algún tipo de cameo don mancini que no estaría mal que siendo el creador se le pudiera ver delante de las cámaras de alguna vez pero sobre todo lo que me gustaría ver es una trama buena una buena historia que se pueda desarrollar bien en los capítulos que tenga la serie y que no sea con unos desenlaces o explicaciones fáciles como hemos visto por ejemplo en cult con el tema del conjuro nuevo me gustaría que fuera una historia que aparte de seguir los hechos de estos 30 años fuera coherente con la saga y realmente volviera a los orígenes oscuros a los orígenes espeluznantes como dicen ellos de chucky pero con ese humor que podríamos encontrar por ejemplo un muñeco de abólico 2 o muñeco de abólico 3 ya que chucky realmente tiene esa personalidad por lo tanto quitarle todo el humor a chucky hacerlo totalmente serio estaríamos ante pesadilla el men street el origen que es un freddy totalmente serio y a la gente no le gustó porque no tenía el humor de el freddy de engloon aquí pasaría lo mismo aunque mucha gente ahora se queje del humor si es un chucky totalmente serio que no hace ningún tipo de comentario característico la gente también se quejaría así que quiero que se mantenga la esencia del chucky de las tres primeras películas que yo estoy a favor del humor que hay en bright y el humor que hay en cult en curso es verdad que es un poquito más seria pero también tiene esas frases de humor así que quiero que eso se mantenga que mantenga la esencia de chucky y por otro lado como he dicho antes quiero saber qué pasa con alice pero si alice está en la muñeca significaría que tifany muñeca también estará dentro de esta serie así que sea alice o no quiero también ver a la muñeca de tifany aunque todo se centre y todo esté protagonizado por chucky o por chucky ya que no sabemos si vamos a ver varios o tal es posible que al ser tantos capítulos puedan distribuir lo que está pasando con cada chucky es decir en el centro se quedaron dos chucky el que se pasa a nika y el del taladro que se carga a malcom esos dos chucky podrían estar vigilando que andy se quede encerrado y kyle vaya a rescatarle y podamos ver un capítulo de ese rescate y esos dos chucky junto con el de la cabeza que se lleva al centro otro capítulo podría ser en otro lugar donde hay otro chucky otro capítulo por ejemplo podría ser donde esté nika siendo poseída por chucky en fin hay muchísimas posibilidades ahora para hacer capítulos solo espero que mantenga la esencia y que sea una buena serie ya hasta que llegamos hoy estas son las cosas que me gustaría ver en la serie chills play que os gustaría ver a vosotros pues como dije al inicio podéis dejarlo en comentarios muchas gracias por ver este vídeo espero que os haya gustado nos vemos en el próximo de la y comparte suscríbete para más vídeos adiós adiós y y y y